Para esto, era muy necesario ver a una persona que deje todo en la cancha. Una persona que se la juegue pero 100% en la cancha. ¿Y dónde está? Veamos los nominados, por favor. Los candidatos son... Los candidatos son... Rodolfo de Tapores... La nominación de esta galería, ahora que están todos... El jugador con más corazón. Los nominados son... Ayúdenos, por favor, colaboradores de tambores. Los nominados son... Javier Mercado y El Ipías. Pero, pero, para que nos vamos orientando, no se preocupen de eso. El Ricky está ahí jugando, los minatos, los minatos jugando en la mesa. Esta persona, para ser ganador y para estar entre los candidatos, deja todo en la cancha. No le importa nada, es todo por corraleros de C. Es capaz de dejar, tal como dice mi compañera aquí, la vida en la cancha. Aunque así lo menite. ¿Ya? Y el ganador de esta categoría es... DJ Nami. Rodolfo de Tapores. Rodolfo de Tapores nuevamente. El ganador es... Javier Mercado. Por jugar con el corazón y dar la vida en la cancha. ¡Feliz el gato! Yo tengo que emocionarse. Por favor, no me lo apretes tanto. No lo apretes tanto, por favor, no lo apretes tanto. ¡Feliz el gato! ¡Feliz el gato! ¡Feliz el gato!